Amigos y amigas, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero y se hayan levantado contentos de empezar este nuevo día. Yo, amigo, siempre me levanto bien feliz y me levanto con energía. No quiero decir que soy una persona de la mañana, como dicen a morning person en inglés, porque no me gusta despertarme temprano, pero cuando me despierto, me despierto con energía, me despierto lista para empezar la vida, me despierto con ganas de hacer de todo y al mismo tiempo ganas de hacer nada. No se crean. Me levanto siempre con energía, bien, bien llena de energía. Como les digo, creo que, no creo que sea el café, porque yo siempre les he dicho, tómense un café y van a ver cómo van a andar. Pero yo no creo que sea el café, porque si no, la energía no la tuviera en cuanto me despierto y yo en cuanto suena la alarma y pego el brinco para abajo de la cama. Y cuando les digo que me bajo es porque en cuanto suena ya estoy poniendo el pie abajo y puedo empezar mi día así de rápido. A comparación de mi esposo, mi esposo tiene que darse una hora, hora y media para que el motor empiece a trabajar porque no he tenido aceite toda la noche. No sé cómo compararlo, pero se me figuró como un carro que no puede empezar. Pero a mí me encantan las mañanas, mis amigas. Ya estoy aquí afuerita del trabajo, lista para aventarme otro día más. Y es mi último día de trabajo aquí porque nos vamos a ir a acampar. Acuérdense, a ver si no nos ponen una corretiza o un oso por allá. Trataré de grabarles todo lo que pueda, llevármelas conmigo a las vacaciones o a mi mini vacación, porque van a ser poquito. No vamos a estar allá varios días, pues es nada más unos días, porque tenemos que trabajar y no queremos llamar ni faltar al trabajo ahorita. Así que va a ser algo chiquitito. Hasta allá en julio ya es cuando nos vamos a poder tomar toda una semana completa para ir. Ahorita lo que queremos es nada más sacar a los niños fuera de todo este encierro que han tenido que estar por meses, porque no se me hace justo para ellos que estén encerrados tanto tiempo así. Pues bueno, ya me voy a trabajar porque si no, no me pagan y si no me pagan, pues no como, porque ya ven que yo soy bien dragón. Así que a fuerzas, a trabajar, mis amigas. Las miro en un ratito, ahí les grabo si hay más mercancía, porque parece que está empezando a llegar poco a poquito más y más, pero pues se va a tardar un tiempecito. Pero pues, pero yo les grabo ahí un poquito. Ay, les tengo una historia que contarles, ok? Al ratito se las cuento en cuanto salga del trabajo. Recuerdenme que les quiero contar esta historia de una personita que me conoció cuando ella vivía en California. Y ahorita, al ratito les platico. Bueno, las miro. Miren qué bonitos están estos. Sí, las estamos viendo. Miren qué bonitos están estos. Miren estos preciosos cuadros bellísimos. Creo que todo lo que les he enseñado hasta ahorita es floreado, pero es que es verano. Es lo que está de moda o lo que está ahorita. $24.99 por el primero que les enseñé. Y miren esta preciosura de mi color favorito. También este por $24.99. Hermosos estos cuadros. Miren los dos, las diferencias de colores preciosas. Este blanco y negro se me hace elegante. Se me hace precioso. Parece que ya en otros videos se los había enseñado. Pero está bellísimo. Miren este está por $19.99. Y luego déjenles enseñarse que está aquí atrás también. Para alguien que sea muy fiera. Que le guste este tipo de decoraciones. $24.99. Está precioso también. Estos dos cuadros se me hicieron bellísimos. No hay mucho, mucho. Miren estos de una señora sin ropa. Ay, ay, ay. Si mi mamá supiera lo que les ando enseñando. $24.99. Y este de atrás también lo mismo. $24.99. Están bonitos. Me encanta el color que tienen. Y luego aquí tenemos estos espejitos también preciosos. Están bien livianitos. Estos están por $7.99. Como pueden ver, poquito a poquito se va llenando la tienda de más artículos. Es nada más, es ser el paciente y esperar. Porque nos van a llegar cosas nuevas y mejores. Miren estos, yo no sabría cómo ponerlos en mi casa. Pero he mirado algunas en Pinterest y se miran bellísimos. Este está por $24.99. Creo que las he mirado dentro de baños y se miran preciosos. Miren, como pueden ver ya se está llenando más. Poco a poquito, ahí va. Pero ya se está llenando más. Miren. Miren. Miren, esta me gustó. Esa es la foto. Así es como se mira. Me encanta el color rojo y el blanco juntos. Por $44.99. Pero es tamaño muy grande para mi cama. Y es de los meros, meros grandes. Chau King. Pero qué bonito. Son siete piezas de lo que dice ahí. Este también está bonito los colores que tiene. Nada más que me hubiera gustado que no tuviera el logo de Juicy Couture. Estas son seis piezas. Y esta por $44.99 también. Me gustan los colores, pero nada más no me gustan la J y la C. Amigas y amigos, ya salí del trabajo. desde hace como una hora me dejaron salir temprano porque no hay casi nada que vender así que la tienda como que está perdiendo dinero con otros trabajadores y como yo ocupaba hacer cosas hoy pues yo me puse de voluntaria que me dejaran ir a la casa temprano porque andamos preparándonos para irnos a acampar acuérdense que les dije que nos íbamos a ir a acampar y ando bien emocionada porque es una salida aunque solo hace unos días pero es una salida fuera de la casa ando comprando miren ya después de que apartamos el espacio para acampar me di cuenta que ahorita no podemos prender alumbres aquí en arizona porque todo está muy seco y hay chanza de que a lo mejor se prenda se haga alguna alumbrada o algo pase pues que empiece una alumbrada que salga fuera de control así que encontré una estufita que supuestamente funciona con esta porque no quiero cargar la verdad con un tanque de gas grande y eso y esta cosa que le pone una la estufita y esta cosa arde como por en alto como por una hora y 15 minutos así que es suficiente para hacer desayuno y es suficiente para hacer cafecito en la mañana así que creo que esto voy a comprar y mi esposito aquí anda y se dio la vuelta anda buscando cosas para irse de pesca y agarra una licencia porque ya ven que aquí en arizona también tiene que tener una licencia para pescar así que anda comprando sus cositas para irse de pesca la chiclecito va a poder pescar sin licencia porque está más chiquita de 10 años pero mis amigas hay es tantas cosas está divertido la salida pero es tantas cosas lo que tienen en lo que tiene que pensar uno para poder llevar todo y que no se le olvide nada así que este día voy a andar en friega y más que los que tengo que poner vídeo y todo eso así que es un día súper ocupado ayer también anduve comprando cosas en la tienda comida todo eso y luego mi internet que no funcionaba y por eso no les pude poner el vídeo que les tenía que poner pero hoy se los pongo así que mis amigos hay que seguirle porque mi esposo se tiene que ir al trabajo en unos cuantos minutitos así que tenemos que terminar aquí rapidito regresamos de la tienda ya como pueden ver tengo mi cochinero ya hecho bolita ya o sea todo lo que nos vamos a llevar pero ya estamos arreglando todo para irnos a pasar una rica acampada fuera de la ciudad fuera de todas las loqueras que están pasando ahorita o en la mañana les dije que les iba a platicar una historia y hasta ahorita no se las he platicado la historia se trata que hace mucho que hace no hace mucho tiempo hace como un mes dos meses digamos dos meses y medio para atrás porque fue antes de que cerraran las tiendas creo pero andaba yo en la tienda trabajando cuando de repente una señora se me acercó y me dijo hola eres tú la que hace vídeos y dije ya me tacharon otra vez y entonces que me sepan estos no no se crean no dije siempre se ponía nervioso porque uno no sabe pues quiénes son pero ya de repente ya platicando con la señora me dijo sí yo te miré en vídeos dice y luego un día entré a la tienda y aquí te miré y dije a lo mejor aquí trabaja y en eso amigas me dijo yo también aquí trabajo porque leon le empecé a hacer algunas preguntas y me dijo yo también aquí trabajo y dije ándale cómo fue que pasó eso pero ya ahora ya platicando bien con ella le hice algunas preguntas aunque en estos días hemos andado como locos en la tienda pero ya se están calmando las cosas y fue cuando ya me pude a poner a platicar bien con ella y le digo hola como oyes cómo te y cómo cómo fue que me conociste y ya me empezó a platicar que ella que ya vivía en california y luego allí fue donde ella me empezó a mirar en vídeos y entonces ya cuando se movió para acá para arizona se metió a trabajar a una tienda sin saber que yo allí trabajaba y ya un día andando ahí ella me alcanzó andaba trabajando ella y ella me alcanzó a mirar ahí y me reconoció así que amigas se me va cerrando y mundito ya me están conociendo ya me están mirando bien en persona así que por eso mis amigas hay que ser amables con las personas hay que ser en verdad como somos en los vídeos porque no sabemos quién nos está mirando y hay veces que que me quedo pensando wow qué chiquito el mundo no que ya me miró allá y ahora ya está trabajando conmigo así que como quien dice tengo una de las seguidoras ahí trabajando conmigo ella me conoció por vídeos y ahora ya estamos trabajando juntas así que mis amigas se me hizo una historia como híjole a poco a poquito vas a viendo a la gente poco a poquito me va conociendo la gente ya van varios que me encontrado también me encontró otra suscriptoría la urdes ahí en la tienda y luego cuando fue a san antonio que ya empecé a hablar mal cuando fue san antonio también ahí me conoció otra suscriptora cuando íbamos entrando al river walk y fue la primera vez que alguien me conocía más bien conocieron al chiclecito primero y luego ya fue cuando volteó y dijo si es pero amigas se me hizo tan curioso que ahora estoy trabajando con una de las seguidoras así que que divertido y pues ahí vamos poco a poquito me van sacando de dónde estoy metida de mi hoyito de mi escondite me van sacando a la fuerza pues bueno mis amigas hasta aquí les voy a dejar este vídeo porque la verdad me tengo que ir a seguir arreglando cosas y luego este chiquito que está ándale ya se murió este chiquito que está acá está esperando para que le dé un corte de cabello y luego el más grandote también va a llegar del trabajo copa corte de cabello también y tengo un montón de cosas que hacer el trabajo como mamá nunca se acaba ya ven que yo aquí la hago de de todo soy la maestra soy la peluquera soy la cocinera soy soy la que algo de todo eso ellos me ayudan son mis asistentes pero de todas maneras nosotras somos las las líderes del grupo ojo así que ni modo mis amigas las quiero mucho gracias por haberme acompañado hoy espero y les gusten unas cositas que les grabé ahí en la tienda y pues bueno aquí les vamos a seguir y acuérdense en el canal de la chiclecito va a haber vídeo también de la ross para que vayan a ver yo sé y yo sé que les dije que ya les voy a empezar a poner cositas ahí para si les gustan ustedes pueden ordenar pero mis amigas se está tomando un poquito más de tiempo a me quería vendar de boca así nada más pero la verdad si lo hago me voy a cuatrapiar toda y con estos días que vamos a salir es mejor que me espere a que regresemos para que así poderles estar contestando sus mensajes y todas las preguntas que tengan aunque al principio ustedes aquí vamos a aprender yo voy a aprender con ustedes y ustedes van a aprender conmigo a lo mejor vamos a meter la pata al principio pero vamos a aprender juntas mis amigas gracias por todo las quiero mucho besitos las amo adiós